Muy bien, 16.31, estamos en vivo aquí en a la tarde y llega material caliente, hay más chats, hay más audios que son realmente muy complicados, audios que habría hecho Mariela en contra de Cristian Castro, así que bueno, esto es material que está llegando todo el tiempo, vamos a estar en una telefónica con Mariela en un ratito solamente, pero bueno, los audios son irreproducibles. 15 audios, Cari, yo estoy para mostrarlo ya, uno es un escándalo internacional, uno es un escándalo internacional, si lo pongo al aire, que me parece Cari, que vos estarás de acuerdo que hay que mostrarlo como hemos mostrado los otros, ¿no? ¿Cuántos audios son? Hay que pagar el precio. La otra vez mandaron 50, ahora son ¿cuántos? 15 audios más, viste, esto está todo pergeniado por este club de fans, que es el club de fans, además de Cristian Castro, del demonio, pero el club de fans la detesta Mariela, ¿por qué harían esto? La tienen enterrada a 25.000 metros bajo tierra, ¿dónde nace este odio? Yo supongo que muchas deben estar enamoradas de Cristian y déjame suponer que la pareja de Cristian no les cae bien, sobre todo si está diciendo esto, tras oídos de él, como que la desenmascararon, son como una especie de heroínas que desenmascararon y le dieron la dama. Es un bonus operandum que tienen algunos clubes de fans de mandar a investigar, entre comillas, a la persona que se encuentra al lado del cantante o la persona famosa. Pero a ver, las chicas tienen que entender que Cristian está enamorado de Mariela, no de su club de fans. Está bien, pero lo quieren quedar, el club de fans le está salvando a Cristian. Bueno, pero por más enamoradas que estén, no pueden hacer lo que le hacen a Mariela, de entregarse a la tele. Y por favor, Cari, porque no escuchaste esto, ¿lo pongo a la iglesia o no? No, 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 ¿me dejas escucharlo a mí? A ver, no sé cómo es. En la oreja. Te lo mandan como una captura que hacen, grabar pantalla, play, de redes sociales. No, 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 espera. No quiero que se escape. No, no, ¿y cómo hago? Espera, espera. Me tengo que calibrar el sonido. Espera, espera. Ay, Dios mío. Espera, ahí. Ahí, lejos del micrófono. Ahí está. Ahí va. Ahí va, ahí va. No, no, no. No, 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 paralo, paralo. Paralo, amigo. No, no, pará. No, no, no. Dios mío. No, no, no. Yo no quiero escuchar. No hay nada prohibido. ¿Qué venía a comer los calespetines? Espera, lo ponemos bien. Dame, 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 dame. Yo lo pongo, yo lo pongo. Dale. Háblen un poquito, déjenme escuchar. Sí, sí, sí. La, 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 la. No, puedes contar un poco cuál es la temática, Diego. ¿Puedes contar un poco cuál es la temática del audio? Si este audio lo ponemos al aire, que Mariela Sánchez se olvide que en este mundo existe un país llamado México. No, para tanto. No lo va a poder pisar más. La cara de Cari. La cara de Cari. Coincide. No, no, no. No lo pisa más. No va a más. Lo viene de casa del Carmen Cancún. Olvídalo. Esto no se puede mostrar, Diego. Lo lamento Para mí es periodismo esto, Cari No importa, acá está todo o nada Y sé que está Belén Di Giorgio Mirando y sé que consume el programa Sabe que acá no nos guardamos nada Que todo lo decimos al aire Y así como mostramos los audios Por los que se separaron Mariela Sánchez estaba con Verónica Castro Estaba con Cristian Castro En una sobremesa cuando nosotros mostramos esto Y a partir de ahí Le invitaron a retirarse Porque escucharon todo esto Este audio A ver, yo había escuchado un solo audio Y no era ese Y este es muy complicado No es el más complicado A ver, cuando decís internacional Un escándalo internacional Con Cristian Castro ya lo tenemos Pero además de él, ¿es otra figura internacional? Otros no, varias No, no se puede, chicos, no se puede ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no? Disculpenme Disculpenme Cuando a mí me tiran una nota Después me dicen Da nombre, da nombre Me hacen dar nombre Me cagan trompadas Tiene razón de tu Tiene razón de tu Tiene razón de tu Porque yo soy esto Sos un cargo No, no Un segundo Un momento Esperá, esperá Ventura no sabe Le voy a escribir lo que acabo de escuchar Y vos no abres la boca a Ventura Yo me quiero defender, ¿eh? Ah, entonces no te escribo nada No, escribí No quiero saber No quiero saber Porque si no sabe a Ventura Lo que queremos ver la cara a Ventura No, está bien No, la cara a Ventura Pero no sabe jugar A Ventura no sabe jugar No, al periodismo A mí, el periodista tiene que informar A mí no me jodan Está bien Pero No, está bien Yo entiendo que Diego No, entiendo que Diego es periodista Entiendo que Bueno, esta es la primicia de él Lo que pasa es que no se puede, Diego Tendríamos un inconveniente muy grave Y si ponemos Y además le generaríamos un problema muy grande a Mariela Pero una cosa es que lo debe a Ventura Disculpame A esta altura Nosotros nos vamos a asustar de los inconvenientes Vos Bueno, algo de ética Con los títulos que tiraste de este título Bueno, pero esto lo voy a decidir yo No, no, no Está saliendo del enemigo Un segundito La tenemos conectada a Mariela Quiero que leas este mensaje, Karina A ver, espérame Por favor La tenemos ya Mariela conectada Dame un segundito Esperá, dale Léelo vos Yo te autorizo a que lo digas Este mensaje Que es de la producción del programa de México Ah, vos sí tenés espalda y yo no, eh Bueno, este sí lo digo Porque no es nada de eso que trajo Diego a ustedes Acá en México no la quieren a Mariela A Mariela después de los audios que escuchamos Nos dicen que Verónica no quiere saber nada con ella Oh, la van a detestar Esperá, esperá No pisa más México No pisa más Pero de qué, de qué habla El Chapo Guzmán De qué habla algo tan importante Un segundito Este es el momento El momento en que De escuchar a la protagonista de esta historia Que es Mariela Sánchez Ella está en Miami en este momento Y aceptó tener una telefónica con nosotros Mariela, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde Buenas tardes, Karina ¿Cómo estás? Bien, queremos saber más que nada ¿Cómo andas vos? Y no estoy nada bien Pero bueno, quería explicar en qué momento fueron los audios Sí Los audios que pusimos al aire, ¿no? Los que hemos puesto Los audios que Porque a ver Hoy llegaron nuevos Sí, es una conversación Que comenzó Cuando yo regresé de México Sí Con una de las tantas chicas Que conoce Estudia la vida Y obra de Cristian De con quién está el momento Y lo que está haciendo Sí Entonces Ella, por supuesto Muestra la parte mía Siempre la conversación Y todo tiene que ser de ambas partes Tiene que haber unido y vuelta Para que yo reaccione Pero Mariela Decime ¿Qué tan enojada estabas como para decir las cosas que dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué sentías en ese momento? En tu corazón En tu cabeza Para decir las cosas que dijiste Bueno Cristian también estaba enamorado Y me insultó dentro de un cabarín O sea, eso ¡Upa! Yo estaba muy enojado Porque esta chica A partir del tercer día Que viaja Cristian a Los Ángeles Ya tenía información Pero no información De palabras Videos Historias Ella hace una recopilación De Estudia muy bien todo en el Instagram Ajá A los primeros Que después en una conversación Porque todo lo que están hablando Que Verónica estaba con nosotros ahora Es todo mentira Les voy a contar la verdad de la situación Sí ¿Cuál es? Es más Con Cristian ahora terminamos bien O sea, hablando Y estuvimos dos días con este tema de los audios No estaba nadie presente Porque estábamos en Miami Pero bueno, esta chica Espera Mariela ¿En qué situación están ahora con Cristian? No, no, no Estamos separados Y nada Separados Obviamente ¿No hay posibilidad de retorno? ¿De una segunda oportunidad? No, no Yo dije cosas muy feas Que las reconozco Sí Pero también él sabe en qué contexto fue ¿No? Porque él aparte me aceptó también La otra parte Él me dijo que estaba muy dolido Que bueno, que había salido con una Después se fue con un motorhome A recorrer También Los Ángeles con otra Había videos ¿Por eso reaccionás vos? Ahora ¿Pos pudiste perdonar a Cristian Con lo que te dijo Esos insultos dentro del camarín? Pero Cristian evidentemente No pudo perdonar esos audios Y no Porque acá vale más todo Vale toda la presión de la prensa Vale la presión familiar Y vale también Todo el tema ¿Me entendés? Porque obviamente Sí Como ustedes dicen Yo no estoy acostumbrada Pero bueno Él es una artista internacional Y esto iba a pasar Mariela Pero recién Acabas de decir Acabas de decir Hablaste de presión familiar ¿Qué te referís a Verónica? ¿Está enojada con lo que pasó? Presión en cuanto a lo sentimental Verónica Yo les voy a decir Todos tienen la idea De que Verónica Elige una mujer O no elige una mujer de Cristian Y eso no es así Yo siempre hablé con ella Nunca hablé de Cristian Siempre hablé para preguntarle Cómo estaba Pero Verónica Escuchó los audios Mariela Cómo estaban los perritos Que me mandaba fotos Que aclaro Que los perros Los tiene ella Y está muy bien Pero nunca Eso es una idea Que tiene la gente De ver una mujer Tan fuerte como es Verónica Pero no Perdón Pero Mariela Mariela Verónica escuchó esos audios Y la información Que a mí me llega Desde México Es que dicen Que no quiere saber Absolutamente nada con vos Pero por supuesto Pero por supuesto Pero yo te estoy hablando De antes De mi conversación De ella Me están preguntando A ver si Yo me ordeno Lo que sucedió Empiezo con el tema De los audios ¿Cuál es mi reacción? ¿Por qué? Toda mi reacción Que tenía un veneno Con él Cuando yo mandaba De esos audios ¿Qué te había hecho él? ¿Qué te contaron Que te había hecho él? Esta chica Todos ustedes La deben conocer Y la deben tener En Instagram Porque no me lo mandó A mí Se lo mandó A todos los medios Lo que Cristian hacía El paso a paso De lo que iba haciendo Con las mujeres ¿Quién es la chica? ¿Puedes llamarla? ¿Quién es? Ella en Instagram Se hace llamar Michelle Pero ahora ya se borró Ya no existe más Pero ¿Y cómo le crees A una anónima De las redes? ¿Le crees más a ella Que a tu propia pareja? Es que yo estaba separada Y ella a mí Me estaba mandando Videos de con quién Estaba mi ex pareja Yo en ese momento No estaba en pareja con él Y además de no conocerla Contar intimidades Tuyas y de tu pareja A una extraña O sea Sí, estaba muy enojada Y creo que entré en eso Y no No, no No tomé magnitud el tema Mariela ¿Sentís que fue una Que te tendió una trampa Esta persona? ¿Fue una trampa Como para desenmascarar Lo que a vos Te estaba pasando? Yo creo que Él Debido a A chicas tan dolidas Que no han llegado A ser novias De Cristian Lo va a seguir teniendo Este problema Porque Él tiene Muchas fanáticas Que son bárbaras Que son chicas muy buenas Y tiene también El lado ese De que bueno Cuando un hombre Está con una persona Y no la quiere Como mujer Que está por ahí Exporádicamente La mujer Él es Un artista La mujer tiene Es fanática Idealiza Un romance Que no sucede Y bueno Ahí es donde Donde entran a hablar Todas Pero esta chica Es como que está Enzañada Te digo Es más Hoy Hoy Sí Sabe con quién está Cristian en este momento Sabe dónde estoy yo ahora Con quién está Cristian Ahora Con quién está Cristian No, no, no No, no lo sé No lo sé Pero ella sabe todo Pero manda Ella sigue la página Ella sigue la página De él Y sigue Todas las chicas Que han salido con él En algún momento Pero te hablo Cari de años O sea Ella me mandaba Por ejemplo Ahora está Si ustedes buscan notas Sí Yo apenas me separé De Cristian Y en el mismo México A los tres días Se reían de mí Que Cristian ya No, no Que Cristian Le había durado Poco La ruptura Porque ya estaba Mariela Esperá Poné un punto Más allá de eso Que esta chica Te buscó Y te incentivaba Para que hables Y te mandaba los videos De con quién estaba Cristian Y demás Quien cuenta intimidades Y lo trata de gordo sucio Ya no recuerdo Específicamente Pero lo trataste muy feo A Cristian Por más de que estabas enojada Digo Uno cuando está enojado Generalmente saca La verdad de adentro Y saca lo que piensa Realmente No, yo saqué lo peor De él Mira si yo voy a hablar De lo peor Y voy a volver Bueno Pero digo Más allá de lo que la chica hizo Para que vos sacaras todo eso ¿Con qué motivo? ¿Vos pensás eso de Cristian? Perdón ¿Con quién hablo? Cora Cora te saluda Cora, perdón Quiero Porque quiero hablarte Cora Por eso Por eso Cora Hoy estoy pagando El precio De la separación Pero lo pensaste eso Evidentemente Lo sufriste Lo pensaste ¿Cómo lo voy a pensar? Pero ¿cómo lo voy a pensar? Si estoy volviendo con él Cora No quieras A ver Estoy volviendo con él Mariela Cristian Castro ¿Querés un futuro con él? No se va a poder volver Obvio que uno cuando está enamorado Quiere volver con la persona Pero es un imposible ¿Qué te lo impide Mariela? Primero que él no va a querer volver Y segundo que esto es muy fuerte Entonces Hay mucha gente Dijo que era malo en la cama Pero a ver Se vuelve de infidelidad Es que es algo Me parece mucho peor Que un adjetivo Mariela Con todo el respeto del mundo ¿Puedo plantearte Lo que yo creo? Sí, obvio Por supuesto Es mi opinión No es información Pero me da la sensación Escuchándote Con respecto a esta chica Que sabe absolutamente todo Que sabe dónde está Cristian Con quién está Cristian Que sabe dónde estás vos Con quién estás vos Y todo Y de repente ahora Desapareció Desapareció Perdoname No, se va a crear otra cuenta Se va a crear otra cuenta Y va a ser Bueno, a eso voy Digo Perdoname que diga Que no te creo nada De lo que estás contando Que lo estás diciendo todo eso Para echarte lavandina Para zafar de la situación No, lo van a ver Si ustedes buscan información ¿Quién habla? Perdón que no los estoy mirando Daniel Ambrosino Daniel, ¿cómo estás? Mira Va a volver a pasar con otra cuenta Y si ustedes buscan información Sobre todo en México Salió con quién estuvo Cristian Con quién no Y ella mandaba la información Está en el Yo cuando Pasamos esto con Cristian Que empiezan a llegar La voy a buscar a Instagram Y ya había desaparecido Pero cuando ella mandó Es más Mandó hasta mensajes Cuando Cristian Estaba en mi casa En Carlos Paz Y le estaba mandando Un mensaje a otra chica Que hablan de mí Dice Mariela El mensaje de Cristian Que estaba hablando Con alguien Toda esa información Esta salió Apenas nos separamos Con Cristian Bien Y todo el mundo Todo el mundo Conoce el nombre Porque ella mandaba La información de eso Que me mandaba a mí Está bien Que tiene Cristian O sea Porque tiene muchísima información Evidentemente Evidentemente Mariela Perdóname que te interrumpa Hay información De último momento Para vos Es información Que trae fresquita Diego Esteves Bien Cari Habló al riñón De Verónica De la canal La diseñadora Ayer Matías Heitz Desde Córdoba Dijo Ya encargaron El vestido de novia Lo dijo en plural Pero no sé Si es en plural Quien encargó Me parece que es en singular Que habían encargado Y que ya había bocetos Del vestido de novia Que iba a usar Mariela en el casamiento Con Cristian Castro Sí La sorpresa Es que parece Que justamente Iba a ser una sorpresa De Cristian Para ella ¿Qué? No sé si estaba al tanto Mariela ¿Vos sabías esto? No, no Si yo hablé con Verónica ayer Hablé con Verónica De la canal Porque La llamaron mucho Y había hablado con ella Pero no No es nada cierto Ah, o sea que Habías hablado Raro ¿Para qué hablaste ayer Si no habías hablado antes? ¿Por qué hablaste Mariela? Por eso Hablé ayer con ella Porque cuando salió Toda la información En el programa de ustedes Sí Verónica me llamó Sí Y le dije que no Que nada que ver Nosotros nada que ver Aparte nosotros Llegamos acá Y lo de los audios Pasó el mismo día Y estuvimos dos días ¿De dónde la conocías A Verónica? ¿Ustedes estaban en contacto Por algo? Digo, ¿de dónde salió Que ella tenía su teléfono? Con Verónica de la canal Verónica de la canal Fue la que me hizo el vestido Para el cumpleaños De Susana Jiménez Y para el primer show De Cristian ¿Y en algún momento Hablaron del vestido de novia En ese momento? No, no No, nunca A mí me dicen Que había bocetos Y me lo dice Gente de mucha confianza De Verónica Sí Mariela No, no Mariela Salvo que sea una movida De prensa más, ¿no? ¿Crees que Cristian Está solo O está con alguien O puede volver Con su ex Ingrid? ¿Sabes algo de eso? No sé nada La verdad Sí No sé nada No sé si está con alguien Si no Mariela Yo te voy a proponer algo Mariela Te voy a proponer algo Sí Yo quiero que vuelvan Mariela y Cristian No sé ustedes Sí, ¿por qué no? Sí, pronóstico Reci 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 Por eso Mariela Lo que yo te pido Por favor Es que me digas Dos cosas divinas De Cristian Castro Y le va a costar No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decís, Ventura? Bueno, porque te va a costar Después de todo lo que dijo Perdón, perdón Para, ella lo dijo En un momento Lo dijimos ayer en el programa En un momento de enojo A cualquiera se le pudo ir Un poquito la lengua ¿O no? Sí, delgado y se baña Mariela ¿Qué es lo más lindo de Cristian? Yo se lo dije a él acá Y él estuvo dos días Yo les vuelvo a repetir, chicos Esto Nosotros estuvimos dos días Con los temas de los audios Yo recién ayer Me separé de él Él es una persona Muy romántica Y me fue enseñando De todo esto, ¿eh? Hasta que se terminó Él me fue enseñando De todo este tema De que, bueno Que iba a pasar Que era Un tema de mujeres Que, bueno Estaban Él también iba pensando A ver quién podía ser Porque Esto le pasa habitualmente Es difícil de creer Mariela No, perdón Perdóname A mí se me hace Que este chico La va a disculpar Va a dar vuelta a la página Mariela, confía En lo que nosotros Podamos ayudarte A recomponer tu relación Con él Contás con nosotros No, yo lo único Que quiero es pedir disculpas A Cristian, por supuesto A su mamá, Verónica Sí Y pedirle disculpas También a toda su familia En general Y a todas las chicas A todas las chicas Las fans de él Pero principalmente A Cristian y a Verónica Bueno, pero estabas enojada Qué sé yo Yo te comprendo No hay que llegar a pasar Uno enojado Pierde la rienda Pierde el equilibrio Perdes el eje Decís cosas que no sentís ¿Nunca te equivocaste? Nunca Daniela, pero sí No, vamos Mariela sí Pero ya pasó Daniel, Daniel Sí No hay un perdón Nadie está justificando nada Porque no hay un perdón O sea Así que tranquilo Yo no me estoy justificando Yo estoy contando Lo que me pasó Yo estoy tranquilo No hay un perdón ¿Cuándo volvés? No, pero no hay un perdón No hay un perdón Para que digas que justifica No estoy justificando Estoy contando la realidad Perfecto, Mariela ¿Cuándo volvés a la Argentina? No hay otra cosa ¿Cuándo volvés a la Argentina? Yo vuelvo el viernes Bueno, bueno Si quisieras Estás invitadísima a nuestro programa Y en lo que podamos ayudarte Salud a Luis Ahí estaremos Salud a Luis Ventura Un beso Mariela Ahí recibe tu saludo Padrino fallido Un abrazo enorme Mariela Gracias por esta comunicación Un besito grande Gracias Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!